La actriz mexicana Bárbara de Regil visitó la ciudad de Durango para dejar sus huellas, las cuales quedarán a la vista de los duranguenses y turistas, en lo que será el Paseo de las Estrellas, que empezará en Calle Hidalgo y culminará en el Calvario. Muchas gracias por aquí, es un honor plasmar mis huellas aquí, un gran, gran honor, de verdad. Nunca lo voy a olvidar porque es la primera vez que lo hago y qué padre que sea aquí en Durango, de verdad, muchas gracias y estoy muy contenta de hacer cine aquí y que el cine siempre, pues, sea mexicano, claro, sino mexicano, y que podamos recorrer la ciudad de México, todo México, Durango, para que la gente, de verdad, se anime a venir, el turismo se anime y para levantar Durango, porque está divino. Muchas gracias. Esta artista que le ha dado vida a grandes personajes como Rosario Tijeras, iniciará esta tradición en la capital del estado, ya que a partir de ahora personalidades de todo el mundo dejarán su marca al visitar Durango, la tierra del cine. Durante la rueda de prensa también habló sobre su papel en la próxima película Mech Zombies y su siguiente visita a Durango. No puedo decir mucho porque revelaría mucho, pero mi personaje es este, creo que nunca había hecho uno igual, es una mujer muy ruda, pero no ruda como los personajes que he hecho porque mis rudas siempre son amorosas y esta no es tan amorosa, pero tiene un juego muy padre, muy padre. Y lo único que te puedo decir es que la película está muy divertida, de verdad, o sea, de leer el guión te ríes muchísimo y como son puros chavitos, todos tienen un encanto que no te imaginas, ninguno está maleado, entonces sí, sí, sí te ríes muchísimo.